Con ese drama de celo, ya me la tienes monta Que si yo no te contesto, que se apague el celular Cuando usted hable de mí, por favor no le hagas queso Y eso lo soy para ti, y a todas las demás la rechazo Si te dices que me vieron rumbeando, no le hagas caso, no le hagas caso Que andaba con otra perreando, no le hagas caso, no le hagas caso Si te dices que me vieron rumbeando, no le hagas caso, no le hagas caso Que andaba con otra perreando, no le hagas caso, no le hagas caso Que se andaba en el rum, mamá, me perreando Todo es una mentira, yo lo que estaba cantando Andaba con la niña y nos estábamos emborrachando Pero es mentira porque estamos abusando Candela, se formó la ruma de la ala Pa' que lo bailes la casa y la soltera Penuro, dale mueve, estoy penuro Este palo pa' los palitos, pa' los seguros Que se que me vieron, rumbeando No le hagas caso, no le hagas caso Que andaba con otra, perreando No le hagas caso, no le hagas caso Si me dicen que me vieron, rumbeando No le hagas caso, no le hagas caso Que andaba con otra, perreando No le hagas caso, no le hagas caso Otra, dicen que tengo a otra Eso anda de boca en boca No le hagas caso a la gente, la gente está loca Otra, dicen que tengo a otra Eso va de boca en boca No le hagas caso a la gente, la gente está loca Si me dicen que me vieron, rumbeando No le hagas caso, no le hagas caso Que andaba con otra, perreando No le hagas caso, no le hagas caso Si me dicen que me vieron, rumbeando No le hagas caso, no le hagas caso Que andaba con otra, perreando Que andaba con otra, perreando No le hagas caso, no le hagas caso Esos son haters No le hagas caso algo, no le hagas caso, no le hagas lijela Ya, tipo Mucho, no me si querés caso, no le hagas testimony Ya, tipo, yo le hagas caso, no le hagas caso Es un tezano, es un tezano